Te vas y me quedo triste y solo Tenías que ser tan cruel al despedirte Que clase de cariño tu me diste Que caro estoy pagando por quererte Te juro que jamás había llorado Que todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que de ese modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te vas Despierto de mis sueños Para que pague por soñar Lo que no debo Pero muy caro Pagaré Haberte amado Me dejas Con la deuda Y te vas Pero que orgullo No se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Y por siempre Y por siempre Por siempre Te amaré Pero muy caro Pagaré Haberte amado Te dejas Te dejas Con la deuda Y te vas Pero que orgullo No se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Hasta el final Hasta el final